El gobierno de Trípoli, respaldado por Naciones Unidas, anunció este domingo que al menos 20 personas murieron y cerca de 25 resultaron heridas cerca de la capital, en enfrentamientos con fuerzas rebeldes. Poco antes, la ONU había urgido a las fuerzas rivales trabadas en combate cerca de la capital a hacer una tregua de dos horas para permitir la evacuación de heridos y civiles. El primer ministro, Fayez Sarraj, que cuenta con el respaldo de la ONU, acusó a Aftar de intentar llevar a cabo un golpe de Estado y señaló que este intento será frenado con las armas. El país se encuentra sumido en la violencia y la inestabilidad política desde 2011, cuando un levantamiento inspirado por la Primavera Árabe, con ayuda de la OTAN, sacó del poder al comandante Gaddafi, quien gobernó el país por más de cuatro décadas. Desde el jueves, el general Aftar del llamado Ejército Nacional Libio, LNA, por sus siglas en inglés, ha estado perpetrando ataques desde el sur y oeste de Trípoli. El domingo, el LNA dijo haber hecho su primer ataque aéreo, un día después de que el gobierno de acuerdo nacional, GNA, por sus siglas en inglés, los atacara desde el aire el sábado. Los combates continuaron en la zona del Aeropuerto Internacional en desuso, en el sur de la capital, que, según había dicho el general Aftar, había caído en manos de sus hombres. Fuerzas leales al GNA frenaron su avance y, el domingo, un portavoz del GNA le dijo a un periodista de la cadena Aljaceera Televisión que ahora tenían la intención de limpiar todo el país. El mando África de Estados Unidos, responsable de las operaciones militares estadounidenses y coordinación en África, señaló que, debido al aumento de la inestabilidad, había reubicado temporalmente a un contingente de fuerzas estadounidenses, aunque no ofreció más detalles ni cifras referentes al traslado. El ministro de Asuntos Exteriores de India, Susma Esbaraj, señaló que un contingente completo de 15 soldados de las Fuerzas de Paz fueron evacuados de Trípoli debido a que la situación en Libia había empeorado repentinamente. Recientemente, se han estado aliando con el GNA, respaldado por la ONU y basado en Trípoli, o con el LNA de Aftar, un anti-islamista duro que cuenta con el apoyo de Egipto y Emiratos Árabes Unidos, y que es fuerte en el este de Libia. El gobierno de unidad, que tiene el control de Trípoli, fue creado durante las conversaciones para poner fin a la crisis en 2015 pero no ha logrado afianzarse en su posición. El desafío del general rebelde hace pensar que, a pesar de la condena internacional a sus acciones recientes, cree que solo puede asegurarse un lugar en la futura composición política de Libia a través de medios militares. Varios diplomáticos están preocupados, porque la manera y el momento del ataque significan que es poco probable que retroceda a menos que sea derrotado. Pocos pensaron que Aftar seguiría adelante y lanzaría esta operación, como venía amenazado desde hace mucho tiempo, porque creían que las conversaciones en curso que lo hicieron ir de París a Palermo, en Italia, y a Emiratos Árabes durante más de un año, servirían para ganar tiempo hasta que se llegara a un nuevo acuerdo político negociado, y a un eventual proceso electoral. Actualmente, las naciones occidentales cuentan con pocas alternativas para reducir la violencia y, una vez más, se encuentran en una posición que los obligará probablemente a empezar de cero. Las conversaciones de paz respaldadas por la ONU destinadas a establecer un mapa de ruta para llevar a cabo nuevas elecciones están previstas para entre 14 y el 16 de abril en la ciudad libia de Gadamés.